Y en el mercado de trabajo también pasan cosas que nos están preocupando y creo que a las autoridades y a lo distinta en esta campaña electoral deberíamos estar preocupados por lo que pasa en el mercado de trabajo en general. Pero acá en este departamento tenemos 12.000 personas que trabajan, que tienen un ingreso, pero que no están registrados a la seguridad social. Ah, ¿no? Sí, 12.000 personas casi. Es mucha gente. Es mucha gente. Esa gente si se enferma, si pierde el trabajo, no va a estar cubierto por la seguridad social.